¡Va! ¡Halo! ¡Uy! ¡Muy bien, Cristina! ¡Venga! ¡Uy! ¡Ya no ha llegado! ¡Olé! ¡Me quiero tocar la cabeza! ¡Ajá! ¡Muy bien! ¡Toma ya! ¡Hasta que me salga! ¡Virgin! ¡Virgin! ¡Estás haciendo un vídeo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Aquí en la playa! ¡Qué chulo! ¡Madre mía! ¡Trae, que te vas a salir tú! ¡Qué chulo! ¡Parecemos Kiris! ¡Aquí los Kiris! ¡En casa de la tía Virgin! ¡Que han venido a visitar a la tía Virgin! ¡Están grabando, están grabando! ¡Mira, Cristina! ¡Ay! ¡Olé! ¡Aquí me sale! ¡Olé, olé! ¡Con los vídeos de risa! ¡Toma ya! ¡Con los vídeos de risa! ¡Lo voy a intentar! ¡Venga! ¡Yo voy a intentar! ¡Olé! ¡Mira! ¡Mira el pino puente! ¡El pino puente! ¡Así es! ¡Venga! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Eso es una mortereta de toda la vida, eh! ¡No, no quieras vender! ¡Colar la moto! ¡Venga, Oca! ¡Uy! ¡Uy! ¡Mira, Virginia! ¡Venga, Oca! ¡Toma ya! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Toma! ¡Muy bien! ¡Ale, yo! ¡Venga, a ver a tu cocina, a ver! ¡Eh! ¡Que la canasta la va a sujar! ¡Olé! ¡Olé! ¡Ella sí que la hace bien! ¡Toma ya! ¡Han aguantado y todo! ¡Han un rato! ¡Eh! ¡Toma! ¡Olé! ¡Eso es aquí, sí! ¡Ué! ¡Papá, que la canasta la va a sujar! ¡Venga, a ver si la vete! ¡Venga, ella! ¡Baloncéstala! ¡Olé! ¿Tú no sabes que yo hacía baloncesto en la escuela? ¡A ver si lo es esto! ¡Hala! ¡Uy, qué mala! ¡Por eso no me sacaban nunca! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno, bueno! ¡Venga, vaya! ¡A ver quién la mete! ¡Hala, Oca! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Madre mía, el pelotazo! ¡Ahora, ahora! ¡Uy! ¡Ya tocó al aro! ¡A ver! ¡Toma ya! ¡Pasa, que tiro yo! ¡Pasa, pasa! ¡Me da que no nos van a contratar en la NBA, eh! ¡Mira! ¡Ahí va! ¡Casi! ¡Sí, desde allí! ¡Te puedes ir corriendo para allá! ¡Ya! ¡Estará grabado en el vídeo! ¡No te preocupes! ¡Oh, si estuviera aquí la pili! ¡Toma ya! ¡O.. ¡Oh, mi Dios! 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 ¡Ya la están liando, Oca! ¡Ella la están liando! ¡Ole! Ahora no pueden salir Madre mía Una, dos, y tres ¡Ole! ¡Ay qué bueno! ¡Una ola! El Óscar es que no para, al final le voy a pegar un pelotazo ¡Ay Óscar! ¡A la agua, a la agua el Óscar! ¡A la agua, a la Óscar! ¡Mira, mira! ¡Hola, que viene una ola!